¿Cuántos de los que están acá pueden quizás cuando estaban en el mundo poder reconocer un patrón de vida? Que comenzaban, después venía otra cosa, después venía lo mismo y después lo siguiente. Y cuando terminaba, comenzábamos de nuevo y así teníamos un patrón y un ciclo de vida. Y quiero poner primero en tu corazón esto, el ciclo normal de la vida es este, el ciclo normal de la vida, de la vida natural es este, la vida natural nacemos, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí porque nacieron? Luego crecemos y luego morimos, es el ciclo normal, natural, todo hombre nace, crece y muere. Diga conmigo, el ciclo natural de la vida es nacer, crecer y morir. Pero la vida del espíritu, el ciclo de la vida del espíritu es el siguiente, nacemos, morimos, nacemos de nuevo y no multiplicamos. Vamos a volver al natural. Perdón, estamos innovando aquí con la pantalla, vamos a ver si nos va bien. La vida natural es nacer, crecer y morir. Pero la vida espiritual, el reino de Dios, nacemos, morimos, volvemos a nacer de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido nacidos de nuevo? Y después que nazco de nuevo, me multiplico. La vida natural, usted nace, crece y muere, pero la vida del espíritu, después que usted nace, usted tiene que morir. Si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y después que muero, nazco de nuevo. Todos los que estamos aquí somos una nueva criatura, nacimos de nuevo. No sé cuánta edad tiene, pero usted, yo tengo 40 años, pero a la edad de 16 años, yo nací de nuevo. Le entregué mi vida a Cristo y ya puedo decir, ya no vivo yo, hoy día Cristo vive en mí porque soy una nueva criatura y después que soy una nueva criatura y que nazco de nuevo y acepto a Cristo en mi corazón, comienza mi vida a ser multiplicada. Dios siempre rompe el ciclo y el patrón de tu vida. Dios siempre viene a alterar tu vida para bien. Dios siempre viene a encontrarse en tu vida para darte una nueva oportunidad. ¿Cuánto dicen? Amén. Y hay un hombre en la Biblia, Ezequiel, que comenzó a tener un patrón y Dios intervino en la vida de este hombre. Él tenía grandes promesas, la mano de Dios estaba con él. Fue uno de los profetas que Dios usó para hablarle a Israel en la segunda etapa del cautiverio en Babilonia y quiero que veamos el ciclo de Ezequiel. Ezequiel, el nombre Ezequiel significa en el hebreo Dios fortalecerá o la fuerza de Dios. Quiero que lo grabe bien en su corazón. Ezequiel significa Dios fortalecerá o la fuerza de Dios. Era un hombre que había crecido en el altar. Era un hombre que tenía muchas promesas de Dios. Era un hombre que sabía hacer el culto. Era un hombre que sabía hacer el incienso. Era un hombre que sabía incitar a la adoración, guiar la adoración. Era el futuro sacerdote. Era un hombre que había muchas palabras de Dios sobre su vida. Y quiero que vayamos a Ezequiel 1.1. Ezequiel 1.1 dice así la palabra de Dios. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río quedar entre los cautivos. Y de pronto, diga conmigo de pronto, los cielos se abrieron. Y tuve una visión de parte de Dios. Él estaba cautivo en Babilonia. Pero aun que estaba cautivo en Babilonia, él estaba animando al pueblo. Pero él estaba sentado junto al río con el pueblo. Y de repente, los cielos se abrieron y vino una visión de Dios. Diga conmigo, yo creo. Dígalo fuerte, yo creo en los de repente de Dios. ¿Cuántos creen en los de repente de Dios? ¿Cuántos creen que si nosotros no nos cansamos de hacer el bien? ¿Cuántos creen que si nosotros somos fieles en lo poco? De repente, Dios va a abrir los cielos y te va a dar una visión que te va a cambiar la vida. De repente, Dios va a abrir los cielos y te va a entregar su instrucción. Hay algo interesante que Babilonia identificaba lo mejor de Israel para llevar los cautivos. No se llevaban cautivos a los esclavos, se llevaban cautivos a los mejores herreros, los mejores carpinteros, los mejores en medicina, los mejores guerreros, etc. Lo mejor de Israel era llevado cautivo. Siempre he creído que el cautiverio o la opresión son momentos donde nos sentimos presos y atacados y esos momentos es un halago del enemigo que usted y yo es lo mejor que Dios tiene. Solo se llevaban cautivos a los mejores, solo oprimían a los mejores, solo oprimían a los que marcaban una diferencia. Quiero animarte con esta palabra en esta mañana. Si estás viviendo un tiempo de opresión, si estás viviendo un tiempo de ataque del enemigo, si estás viviendo un tiempo de cautiverio, es porque el enemigo vio algo diferente en ti, es porque Dios está trayendo lo mejor de su vida para dártelo a ti y esa opresión es el enemigo tratando de detenerte, pero lo que no sabe es que cada vez que nos trata de detener, lo único que hace es darnos más impulso porque no nos puede detener. El enemigo no te puede detener. Si Dios está contigo, ¿quién? Contra ti. Le tengo una buena noticia, el enemigo de tu alma no te puede detener. Le tengo una buena noticia, nada que este mundo crea te puede detener. Si tienes una visión de Dios, esa visión se va a cumplir. Y yo creo que reciba esto en su corazón. Dios te va a dar una visión para el 2024. Dios te va a dar una visión para 2024. Los cielos se van a abrir. ¿Cuándo? No sé. De repente. De repente los cielos se van a abrir y Dios te va a dar una visión clara de lo que tienes que hacer. Y quiero que pueda ver el patrón de vida de Ezequiel. Dios le da una visión. Vamos a ir con la visión arriba. A Ezequiel Dios le da una visión. Diga conmigo yo necesito una visión. Dígalo fuerte yo necesito una visión. Dios le da una visión a Ezequiel y la visión después de la visión capítulo 2 Ezequiel 2.1 dice y me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué me dice esto? Que siempre que Dios me quiere hablar primero me levanta. Siempre que Dios me quiere entregar una palabra siempre que Dios me quiere dar una visión te va a levantar. te va a levantar del lugar en donde estás. Le tengo una noticia no es tiempo para estar caído no es tiempo para estar detenido es tiempo para levantarse. Solamente una palabra de Dios me hace levantarme solamente una visión de Dios puede ponerme de pie y darme destino no es tiempo para estar en el piso es tiempo de levantarse y le tengo una noticia nadie lo va a hacer por ti tú te tienes que levantar. Tú te tienes que levantar. Dios le da una visión me estoy vistiendo más como pastor principal lo único que no me pida que me ponga la camisa adentro por favor del colegio que no me la pongo adentro así que no me la pero me dan ganas de quitarme los zapatos Dios te da una visión diga conmigo Dios me va a dar una visión y la visión va a ser que te levantes lo voy a repetir la visión va a ser que yo voy a decir yo me levanto a la cuenta de tres usted va a decir su nombre uno dos tres yo me levanto uno dos tres su nombre yo me levanto nadie se va a levantar nadie te va a levantar si quieres que Dios te hable te tienes que levantar pastores que no tengo fuerza la visión te va a dar fuerza una palabra de Dios te va a levantar una palabra de Dios te va a dar destino una palabra de Dios aunque no tengas fuerza para levantarte es la palabra de Dios por el Espíritu Santo es el impulso de la palabra de Dios que nos levanta le tengo una noticia a usted no lo levantó el sol hoy día a usted lo levantó que quería venir a escuchar una palabra y esa palabra te trajo aquí y muchos llegaron que quizás están por tirar la toalla pero Dios te dice en esta mañana ponte de pie ponte de pie Dios le da una visión esa visión hace que me levante Ezequiel 2.2 dice y luego que me habló luego que me dio la visión luego que me dio la palabra dice que entró el Espíritu en mí y afirmó y me afirmó sobre mis pies y al oír al que me hablaba y me dijo hijo de hombre Dios primero te va a dar una visión esa visión te va a hacer que te levantes lo voy a repetir Dios te va a dar una visión y esa visión va a hacer que te levantes y luego que me levanto el Espíritu Santo me llena diga conmigo me llena dígalo fuerte Dios te da una visión Dios te levanta y cuando te pones de pie Dios pone su Espíritu Santo dentro de ti Dios es tan bueno que nos conocía tanto que hizo que su hijo fuera a la cruz muriera por nosotros nos comprara precio de sangre y después dejara el Espíritu Santo para que se metiera dentro de nosotros y nos hiciera hacer su voluntad ¿cuántos creen que Dios te conoce? Dios me conoce éramos duros éramos tercos pero un encuentro con el Espíritu Santo hace que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne receptivo tierno a la presencia de Dios y es el Espíritu Santo que está dentro de ti el que te hace hacer la voluntad de Dios el que te guía a mantenerte en el camino correcto el que te hace mantenerte con tus ojos hacia adelante aunque no hayan razones para seguir mirando es el Espíritu Santo de Dios que no solamente me da una visión no solamente me levanta sino que pone su Espíritu su dúnamis su poder y cuando entra el Espíritu tus pies comienzan a estabilizarse tus pies comienzan a firmarse tus pies comienzan a caminar tus pies aunque no teníamos ganas de caminar algo nos hace levantarnos ese día algo nos hace tener fe ese día algo nos hace creer en lo que antes no creíamos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados pero el vino a darnos vida y una vida en abundancia y esa vida en abundancia sopló en nosotros su Espíritu Santo y cuando sopló su Espíritu Santo de nosotros nos dio un impulso para caminar nos dio un impulso para seguir vengo a hablarte por el Espíritu Santo que aunque no quieras caminar el Espíritu Santo te va a empujar este 2024 a hacer la voluntad de Dios aunque no tengas fuerza para hacerlo es el Espíritu Santo en tu vida en tu casa en tu familia que te va a dar un impulso sobrenatural para hacer lo que en tu fuerza no podían hacer ¡Gloria a Dios! es su Espíritu nunca se olvide no es con espada no es con ejército es con su Santo Espíritu te dice el Señor es el Espíritu Santo que te impulsa el Espíritu Santo que te da fuerza ¿cuántos han dicho alguna vez no tengo fuerza? ¿cuántos han dicho alguna vez este proceso me está costando tanto que no tengo fuerza de abrir los ojos no tengo fuerza de levantarme es el Espíritu Santo dentro de ti que te levanta te pone en pie y te hace caminar cuando tú no quieres caminar es como cuando chicos nos despertaban al colegio y no nos queríamos levantar y despertábamos y caminábamos y caminábamos y estábamos medio dormidos pero era la mamá que nos estaba empujando era el papá que nos estaba o peñiscando algo nos estaba haciendo pero no hacía despertarnos el Espíritu Santo es el que te despierta el Espíritu Santo es el que te llena el Espíritu Santo es el que te da el impulso para seguir cuando no quieres seguir hay momentos en nuestra vida que lo único que nos podrá poner de pie y nos hará caminar en la llenura del Espíritu Santo hasta aquí todo bien con Ezequiel el patrón iba perfecto Dios le da una visión Dios lo levanta y Dios lo llena con su Espíritu Santo va bien o no va bien pero después del capítulo 2 viene el capítulo esa es la mayor revelación que le voy a dar hoy día después del capítulo 2 algo le pasa a este hombre que aunque tenía el Espíritu Santo aunque tenía gracia aunque tenía un don de Dios aunque tenía las promesas de Dios como no veía que el pueblo no salía del cautiverio comenzó a frustrarse él recibía palabras 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 visiones pero llegó un momento que recibía tanta palabra tanta visión pero veía que el pueblo no avanzaba veía que los que estaban a su alrededor no caminaban al ritmo de él veía que la gente que lo rodeaba no tenía la misma fe que él tenía y en vez de él contagiarle su fe el pueblo comenzó a pagar la fe del sacerdote a pagar la fe del profeta y comenzó a frustrarse quiero hacer una pregunta esta mañana ¿cuántos de los que estamos aquí soy el primero a levantar la mano nos hemos frustrado alguna vez? no es que Dios sea malo no es que Dios no tenga algo para mí sino que yo quiero que la promesa se cumpla ahora y como no se cumple ahora me frustro como no estoy viendo resultados me frustro mira lo que dice Romanos 8.18 la nueva versión internacional de hecho considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración esto no sucedió por su propia voluntad sino por la del que así lo dispuso significa que Dios puso esa frustración pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios quiero que puedas entender que parte del proceso es la frustración quiero que puedas entender que así como Dios te da la palabra Dios te pone la frustración para que aprendas a depender completamente de él el problema es que nosotros va todo bien Dios me da una visión Dios me levanta Dios me llena con su Espíritu Santo pero al no ver resultados me frustra y empezamos así y después nos da la chiripeorca como el chavo ahí se me ha quedado el carnet con el chavo y comenzamos a nuestra fe comienza a apagarse nuestra esperanza comienza a apagarse no es que Dios no es que Dios no lo haya dicho no es que Dios no te da una palabra Dios te está dando la visión Dios te está dando la palabra pero como no ves resultados te frustras yo escribí esto en mis notas frustración es pasión mal enfocada frustración es pasión mal enfocada aprender a administrar nuestra frustración nos va a ayudar a cumplir el propósito de Dios mi frustración es un indicador de que hay expectativa dentro de mí si aprendo a manejar la frustración y a enfocarla esto se convierte en revelación para mi vida todos quieren revelación pero nadie quiere pagar el precio de la frustración pero para ver la revelación en tu vida para que Dios rompa los ciclos en nuestra vida tengo que pasar por el valle de la frustración y ese es el problema del soñador que soñó a 10 años pero se despierta aquí y como no pasa se frustra quiero que podamos entender que cada frustración que Dios permite que tengas no es Dios burlándose de ti es Dios esperando que enfoques esa frustración y la transformes en pasión cuando mi frustración la convierto en pasión los resultados vienen por sí solos las puertas se abren por sí solas pero la frustración es parte del proceso alguien tiene que verbalizar esto conmigo dígalo fuerte la frustración es parte del proceso me encantaría predicarse lo que no es así pero la frustración es parte del proceso Dios te va a dar una visión Dios te va a levantar Dios te va a llenar y te vas a frustrar me encantaría decirte que no está en la ecuación Dios te da una visión Dios te levanta Dios me llena y me frustro como diría un buen chileno me amurro porque yo quiero ver ya los resultados porque yo quiero que pase ahora mira lo que dice Salmo 137 versículo 1 junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sion sobre los sauces de la ciudad colgamos nuestras arpas yo creo que ese versículo está hablando de Ezequiel recuerde que leímos algunos versículos antes que Ezequiel estaba junto al río con los cautivos en Babilonia y en ese momento le vino la visión pero el Salmo 137 dice que estaban junto al río de Babilonia junto a los cautivos pero estaban sentados y llorando la frustración fue tan grande que les hizo colgar las arpas estaba hablando los cantores de Israel estaban hablando los que tenían que dirigir al pueblo a la adoración estaba hablando de los que estaban encargados de administrar el lugar santísimo y llevar al pueblo a la adoración pero la frustración era tan grande ellos no veían cuando iban a salir de la liberación versículos más adelante la gente se burlaba de ellos decía cántenos una canción como la que cantaban en Israel y ellos comenzaron a decir como vamos a cantarle al Dios en una tierra extranjera y ellos comenzaron a colgar el arpa yo no sé que frustración te hizo colgar tu arpa yo no sé que fue lo tan grande que pasó que fue más grande que las promesas de Dios que te hicieron colgar el arpa que te hicieron sentarte que no te dejan ver que no te dejan hacer caminar porque la frustración es tan grande el dolor es tan grande pastor que yo prefiero colgar el arpa estaban sentados y estaban llorando con las arpas colgadas el enemigo le voy a decir algo que es poderoso el enemigo está derrotado pero él solamente gana ventaja en tu vida no cuando te manda el problema él gana cuando dejas de adorar él gana cuando dejas de venir a la iglesia él toma ventaja cuando dejas de salir de tu asignación él se comienza a reír cuando te hace salirte del camino porque él no te puede detener pero si te puede distraer para colgar el arpa el enemigo no gana con el problema el enemigo gana cuando dejamos de adorar el enemigo gana cuando ya no tenemos fuerza para levantar las manos el enemigo gana cuando te dejaste de levantar por la mañana a buscar el rostro del señor el enemigo gana cuando algo te hizo desconectarte de la iglesia algo te hizo desconectarte de tu pastor algo te hizo desconectarte del lugar donde está la bendición de Dios para tu vida y eso te hizo colgar el arpa y quiero declarar esto sobre tu vida no importa si estás sentado no importa si estás llorando no importa si estás en el cautiverio no importa si estás en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez nunca cuelgues el arpa nunca pares de adorar nunca pares de levantar la mano nunca pares de rendirle adoración al rey de reyes y al señor de señores en cada circunstancia de nuestra vida Dios es digno de nuestra alabanza en cada temporada de nuestra vida Dios es digno de recibir nuestra adoración no cuelgues el arpa no cuelgues el arpa hay muchos sentados aquí que colgaron el arpa que Dios te usaba poderosamente pero dejaste de servirlo con pasión simplemente te sentaste dijiste yo con sentarme estoy tranquilo estoy en paz pero Dios te dice esta mañana anda a buscar el arpa y comienza a adorar otra vez anda a buscar el arpa afinala porque yo estoy esperando tu adoración anda a buscar el arpa porque yo estoy esperando que me sigas adorando yo estoy esperando que me sigas agradeciendo yo estoy esperando mira mira al que está al lado tuyo y dile no cuelgues el arpa dígalo fuerte no cuelgues el arpa no voy a dejar que la frustración me gane no vas a dejar que la frustración te gane no vas a dejar que un mal momento arruine toda tu vida con Dios no vas a dejar que la frustración gane en esta mañana Dios te está diciendo ponte de pie anda a buscar el arpa y adora una vez más ponte de pie recoge el arpa y adora adora me faltan los músicos adora lo más fácil es colgar el arpa lo más fácil es decir yo no me meto con nadie en la iglesia yo voy y antes que el pastor de la bendición me voy lo más fácil es colgar el arpa pero Dios te trajo en esta mañana para afinar tu oído una vez más Dios te trajo en esta mañana para que la frustración no te gane Dios le da una visión todavía no voy a ese punto ya lo pusieron es primera vez así que estamos aprendiendo estamos aprendiendo Dios me da una visión diga conmigo me levanto me llena me frustro y me siento otra vez ¿me puedo entrar en una silla por favor una silla diga fuerte Dios me da una visión me levanto me llena me frustro otra vez dígalo fuerte Dios me da una visión me levanto gracias gracias ya me perdí Dios me Dios me da una visión me levanto me llena me frustro y me siento otra vez y me siento amurrado como no tengo resultado como me frustré pero no te acuerdas las promesas que Dios te dijo en el avivato ahora pasado pero como no veo los resultados me frustré y me siento que hagan lo que quieran yo me siento cuando Dios le da la visión a Ezequiel él estaba sentado y Dios le dice Ezequiel ponte de pie ¿cómo le dijo? yo no yo no me imagino porque una cosa es que Dios te hable una palabra que Dios te anime con una palabra pero otra cosa es que Dios te dice ¿qué estáis haciendo sentado? ponte de pie Ezequiel ponte de pie Dios llamó al pueblo ¿a quién llamó? al sacerdote porque si Dios levanta al sacerdote Dios levanta a todo el pueblo si 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 el sacerdote está oyendo a Dios todo el pueblo va a comenzar a oír a Dios Ezequiel ponte sobre tus pies Dios le da la visión Dios lo levanta Dios lo llena pero como no ve resultados se frustra se frustra y se sienta paso al capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 capítulo 5 usted lo puede leer en su casa capítulo 6 capítulo 7 y en el capítulo 8 Ezequiel 8 1 en el sexto año en el mes sexto a los 5 días del mes mire que exacto aconteció que estaba yo sentado en mi casa viendo Instagram oye vamos a salir no vaya no va sentado en mi casa viendo meme viendo videos chistosos porque como estoy tan frustrado algo me tiene que hacer reír como estaba de nuevo sentado alguien se llama aquí Ezequiel yo estoy ciego entonces si hay algún Ezequiel aquí levánteme la mano ¿dónde hay un Ezequiel? Ezequiel ponte de pie ven corre 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 ¿Ezequiel? después me voy a mostrar el carnesia Dios le dice Ezequiel ponte de pie se puso de pie pero después del capítulo 8 estaba ¿cómo estaba? capítulo 2 estabas igual de sentado pero Dios tuvo la deferencia de decirle Ezequiel ponte de pie él se puso de pie Dios le dio la visión Dios lo levantó Dios lo Dios lo llena y después se frustra y se sienta otra vez capítulo capítulo 2 Dios lo llama pero mire lo que dice el versículo 1 en el sexto mes a los cinco días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí pasó sobre mí la mano de Jehová y es aquí donde Dios rompe el ciclo de nuestra vida versículo 2 y miré y aquí una figura que parecía de hombre de sus lomos para abajo parecía fuego desde sus lomos para arriba parecía resplandor y el espesor del bronce rurgente y aquí era figura extendió la mano y me tomó las cajeras de mi cabeza y el espíritu me alzó capítulo 2 Dios lo llama todos los que estamos aquí hemos pasado un capítulo 2 que Dios te llamó que Dios te llenó con su espíritu santo todos los que estamos aquí hemos vivido el capítulo 2 donde Dios nos llama por nuestro nombre nos ponemos de pie pero la frustración de nuestra vida el nuevo resultado nos hacen sentarnos otra vez pero cuando Dios se le acaba la paciencia no te llama creo que lo leamos me tomó por las viejeras de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén es aquí ¿verdad? capítulo 2 Dios te llama Dios te llama por tu nombre y te dice ponte de pie pero cuando el ve que tú te sentaste otra vez él te agarra del pelo y él te pone de pie ¿qué es lo que vengo a decir? no te voy a tirar el pelo y seguirse tranquilo ¿qué es lo que quiero poner en tu corazón y en tu espíritu en esta mañana? que Dios ya te habló Dios ya te levantó Dios puso su espíritu santo dentro de ti ¿qué haces todavía sentado y amurrado? estás esperando que Dios venga y te agarre y te diga ¿se quiere? no lo llamó por el nombre lo agarró el pelo dice que lo alzó entre el cielo imagínese imagínese el mechoneo que le dio capítulo 2 Dios nos llama por nuestro nombre Dios es un caballero Dios siempre nos va a seducir con cuerdas de amor pero cuando el propósito es tan grande en tu vida y tú no quieres hacer caso Él es capaz de pescarte el pelo samarrearte bien samarreado ponerte de pie y decirte ¿qué estás esperando para hacer la voluntad de Dios? ¿qué estás esperando para tomar el arpa otra vez? ¿qué estás esperando para hacer la voluntad de tu padre? ¿qué estás esperando para hacer lo que te dije que hiciera? ¿qué haces sentado si ya te di la visión ya te di la palabra ya te di los recursos ya te di la gracia ya te di la habilidad ya te di los contactos ¿qué haces sentado otra vez? Dios te está diciendo en esta mañana y permítame decirle Dios nos va a dar un samarreo santo en esta mañana y nos va a hacer ponernos de pie y nos va a poner en el camino correcto y nos va a hacer caminar aunque Ezequiel no quiso entender lo agarró del cabello y lo puso de pie y le dijo camina camina no es tiempo de estar detenido es tiempo de avanzar es tiempo de correr es tiempo de hacer la voluntad de Dios Dios te va a bendecir Ezequiel si es aplauso para el Señor dáselo fuerte no necesitas otra palabra no necesitas otro Espíritu Santo no necesitas otra llenura de Dios necesitas ponerte de pie y caminar en la asignación que Dios te dio necesitas ponerte de pie y hacer la voluntad de tu Padre Dios está tan empeñado en romper el ciclo en tu vida empezamos como el caballo inglés nos cansamos nos frustramos nos sentamos otra vez Dios va a romper el ciclo en tu vida ya no vas a estar un día arriba y un día abajo ya no vas a estar un día apasionado y otro día no quieres venir a la iglesia ya no vas a estar un día amando lo que estás haciendo y otro día que no quieres hacer nada Dios va a romper el ciclo en tu vida ¿sabes cómo va a romper el ciclo? te va a agarrar del pelo te vas a marrear te va a levantar tan alto dice que cuando lo puso lo levantó dice que vio de nuevo una visión algunos antes de recibir una nueva visión necesitan un zamarreo santo de Dios la primera vez Dios te llama por tu nombre la primera vez Dios te habla pero hasta Dios se cansa de nuestros ciclos tóxicos que no queremos salir y siempre lo mismo y somos cíclicos y siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo y vamos súper bien y algo pasó y siempre lo mismo volvemos de nuevo al principio pero el Dios que te da la visión el Dios que te levanta el Dios que te llena con su Espíritu Santo el Dios que permite frustraciones en tu vida y es el mismo Dios que te ve sentado otra vez pero no te deja sentado otra vez el viene a romper el ciclo en tu vida y si es necesario tomarte de los pelos te va a tomar de los pelos y si es necesario sacar cosas de tu vida que anhelabas las va a sacar y si es necesario empujarte a hacer cosas que tú no querías hacer Él las va a hacer porque sabes que Dios lo único que quiere es que usted cumpla su voluntad no es tiempo de estar detenido no es tiempo de estar en el piso no es tiempo de seguir lamentándote no sé que te hizo colgar el arpa no sé que te hace frustrarte tanto ya cortala cortala ponte de pie y haz la voluntad de Dios es que no me saludó es que no me cortala no somos niños espirituales usted ya tiene todo lo que necesita usted ya tiene toda la habilidad que necesita ya tiene toda la gracia que necesita todo lo que necesita para cumplir el propósito de Dios está dentro tuyo no está alrededor tuyo así que déjate de que te preocupe tanto lo que está pasando a tu alrededor porque ellos no te van a poder ayudar el único que te va a poder ayudar es el que vive dentro tuyo es el poder del Espíritu Santo así que ponte de pie en esta mañana y comienza a caminar comienza a caminar ponte de pie en esta mañana y comienza a caminar en los propósitos de Dios ponte de pie en esta mañana y comienza a caminar oh yo siento la presencia de Dios ponte de pie en esta mañana y comienza a hacer la voluntad de tu Padre porque fiel es el que te llamó fiel es el que te llamó y el que comenzó la obra la va a terminar la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo deja de lamentarte deja de colgar el arpa deja de decir que todos que todos te tienen mal a Dios está quizás no fue un día un buen día para venir al culto de las once y media porque Dios te va Dios va a extender su mano pero ya no te va a hablar con amabilidad te vas a marear reciba esto pero los que aguanten el zamarreo de Dios van a poder ver una nueva visión van a poder ver una nueva visión si ya aguantaste el zamarreo prepárate para ver una nueva visión si ya aguantaste el proceso prepárate para ver una nueva visión si ya aguantaste que Dios te tomara de los pelos no entendías como te tiraba para allá te tiraba para acá hacia para allá Dios te estaba zamarreando porque te quería poner en el camino correcto porque te quería dar una nueva visión yo vengo a profetizar sobre tu vida si pasaste el zamarreo si pasaste el proceso si pasaste lo más duro Dios te va a dar una nueva visión Dios te va a dar una nueva visión 2024 un año de nuevas visiones 2024 un año donde Dios va a renovar tu visión prepárate prepárate porque Dios te va a dar una nueva visión ¿estás listo? ¿estás listo para recibir lo nuevo que Dios te quiere entregar? ¿estás listo? de reino uno va a andar haciendo así agárrame la cabeza fue duro el zamarreo no entendías por qué pero Dios estaba despertando tu espíritu Dios te estaba zamarreando entero Dios estaba moviendo todo tu mundo porque quería despertarte a lo nuevo que Dios estaba derramando sobre su vida vamos a adorar al Señor y si usted quiere llegar con una nueva visión este próximo año corra aquí al altar yo quiero orar por usted yo quiero pedirle que Dios te dé ojos para ver oídos para oír ojos para ver y oídos para oír Dios te va a permitir ver cosas nuevas 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 oh yo siento la presencia de Dios yo siento la gracia de Dios derramándose hay personas que están viniendo quebrantadas por el Espíritu Santo Dios te va a dar una nueva visión Dios te va a permitir ver algo nuevo Dios esta noche rompe el ciclo tóxico de tu vida Dios esta noche rompe todo yugo toda cadena que te seguía atrayendo al mismo círculo al mismo patrón de vida se rompe ahora por el Espíritu Santo de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad el Espíritu Santo va a entrar dentro de ti el Espíritu Santo te va a llenar el Espíritu Santo va a soplar y se va a ir toda frustración se va a ir toda frustración se va a ir se vaya el Espíritu Santo viene a romper el ciclo en tu vida en tu casa en tu familia oh nos paramos en la brecha en esta mañana por nuestra generación oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el enemigo ha querido venir a tu casa el enemigo ha querido venir a tocar a tus hijos el enemigo ha querido venir a robarte el gozo el enemigo ha querido venir a robarte la pasión el enemigo ha venido a querer a cubrirte tu rostro que se ahogue la palabra y que se haga infructuosa pero en esta mañana la mano del Señor va a venir sobre tu vida la mano del Señor va a venir sobre tu vida no la mano de un hombre no la mano de la iglesia la mano de Dios el dedo de Dios va a venir sobre tu vida ahora y va a tomar tu cabeza y te va a poner en los pies una vez más y te va a decir avanza 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 porque estoy rompiendo los ciclos estoy rompiendo las ataduras estoy rompiendo las maldiciones estoy rompiendo ahora 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 por el Espíritu Santo oh recibe de Dios en esta mañana nuevas fuerzas oh aleluya la mano de Dios se extiende sobre tu vida oh por eso fue tan duro el proceso Jesús Jesús le dijo a su discípulo Satanás te ha venido para zarandearte pero yo he pedido que tu fe no falte que tu fe no falte que tu fe no falte yo oro para que tu fe se renueve en esta mañana y para que levanten la mirada y Dios te de una nueva visión un nuevo proyecto una nueva visión un nuevo proyecto una nueva visión un nuevo proyecto una nueva visión y un nuevo proyecto y con la visión vendrá la provisión con esa visión vendrá la provisión la provisión sobrenatural no va a ser normal será sobrenatural no va a ser común será sobrenatural lo que Dios va a hacer con tu vida lo que Dios va a hacer con tu familia lo que Dios va a hacer con tu empresa lo que Dios va a hacer con tu negocio lo que Dios va a hacer con tus trabajadores lo que Dios va a hacer con tu hermano no será normal ponte de pie hijo de hombre Ponte de pie mujer de Dios Y comienza a caminar Y comienza a tomar el arpa Toma el arpa, toma el arpa Toma el arpa, toma el arpa Toma el arpa y adora, adora Adora, adora Adora, adora No dejes que nada te robe el arpa No dejes que nada te robe el arpa Que nada pague tu adoración Que nada pague tu oración Que nada pague tu búsqueda con Dios Vuelve a levantarte por la mañana a orar Vuelve a levantarte a laudar al Señor Dios está trayendo una nueva visión Una nueva visión viene iglesia ¡Oh! ¡Ya va a pasar! ¡Ya va a pasar! O te levantas O Él te levanta Pero sales de este lugar Mirando una nueva visión O te levantas O Dios te levanta Y yo declaro sobre tu vida Que Dios te está levantando en esta mañana Dios te está levantando en esta mañana Y vas a mirar el 2024 Con ojos de fe Vas a ver un futuro lleno de esperanza Vas a ver un futuro lleno de gracia Lleno de favor Aún le tengo una buena noticia Todavía no termina el año Todavía no termina el año De lo que Dios puede hacer Sobre tu vida Sobre tu vida Yo quiero que mire a alguien y dile Vuelve a soñar una vez más Dios te va a dar una nueva visión Dios te va a dar un nuevo proyecto Dios te va Dios rompió el patrón de tu vida Dios quebró Ahora en el nombre de Jesús Los patrones que nos tenían atados Y somos libres ¡Libres! ¿Cuántos libres hay aquí? Vamos a den un aplauso fuerte ¡Ven a Jesús! ¡Aleluya! Quiero que me mire por un momento Todos los que vinieron acá al frente Mírenme un momento Esto es por fe Si usted no lo quiere hacer No lo haga Pero esto es por fe Vamos a mirar todo hacia allá ¿Por qué para allá, pastor? No, está lo mismo Para allá o para acá Ya, ya, hagámoslo para acá Hagámoslo para acá No, no, no Hagámoslo para acá Y vamos a hacer un acto profético En esta mañana Y yo quiero que usted Visualice La nueva visión que Dios te va a dar Yo quiero que usted vea Con ojos de fe El 2024 Y va a comenzar A caminar en su lugar Y va a comenzar a marchar Y va a comenzar a mover sus pies Y va a comenzar a caminar Va a caminar Va a caminar Comienza a caminar Comienza a caminar en tu lugar En tu lugar Comienza como que estuviera marchando Como que estuviera marchando Y mientras caminas El Espíritu Santo de Dios Comienza a ponerte una convicción En tu corazón Este es el tiempo Esta es la hora Para este momento naciste Para este momento Todo lo que has vivido Es para este momento Todos los no que han recibido Te están direccionando Al sí de Dios Todos los procesos duros De tu vida Te están posicionando Para recibir Todo lo que Dios tiene para ti Y en el nombre poderoso de Jesús Hacemos este acto profético Y declaramos Que en 2024 No vamos a caminar Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vas a avanzar más rápido Que los demás Vas a correr Y no te cansarás Caminarás Y no te fatigarás En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y si usted lo cree Denle un aplauso fuerte Aleluya Vuelvan a sus lugares Dios les bendiga Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió El patrón se rompió Dios rompió el ciclo ¡Vuelvan a sus! ¡Vuelvan a sus! ¡Vuelvan a sus! Gracias.